Ahora es celebrando No hay una celebración 3, 3, 1 Voy a capturarlo Espera, ahí Bien Campeones Campeones Que bien Que bien Que bien La segunda culpa El juego quinto en el soccer manager Que bien Que bien Campeón de copa Que grande Bueno Es celebrando Quanto Dejamos 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 3-1-1-1-1-1-1-2. Yo tengo 3-1-1-1-2. Así llevo programas de deporte y manager. ¡Bichoso bicho! ¡Ah! ¡El Madrid campeón de topa! ¡Ay, por tanto! ¡Mira el doble! ¡Aquí todas las copas! ¡Pues ya! ¡El Dinan! Como yo en el... ¿Qué es lo que se ha puesto? ¡Fuerto! 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 Y aquí me ganaron el 3-4 ¡Ay! ¡Ven los trajes! ¡Ven los trajes! ¡Ven los trajes! ¡Bueno! ¡Vamos a acelerarlo! ¡Ay! ¡Los trajes! ¡Ah! 2, 2, 2, toma ya. Toma. Y empezamos. Vamos, vamos. Vamos ahí. Una y otra. Y la segunda va a ser también ahí. Seguro, ya verás. Cinco. We are the champions. Me falta su copa de España. No sale el trofeo. We are the champions. Que grande. Ya está con el Milan. La mueza. La mueza contra el Manchester con tu juego. Un día 24, vale. Sigue grabando, ¿no? Vale, juego al Manchester. Y ya acabo el audio. El vídeo, perdón. La liga. Ah. Vamos a esperar, a ver. A veces falla el juego, ¿eh? Ahí, ahí. Copa del rey, hombre. A ver, se le va. ¿Ves? A veces falla. Bueno, venga. La 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 la. ¿Ves? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Bien! Hay que marcarlo ¡Cuidado hombre! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Paso estoy dando el varsinario! ¡Muy bien! ¡Campo de agresivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ronaido! ¡Dios Dios! ¡No falla a eso hombre! ¡Campo! Cuau! ¡Aah! ¡Campo! ¡Cuando! ¡Campo! ¡Aah! ¡Fua! ¡Hagada! ¡Fua! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.